Ok, si me gusta el YouTube, aquí su amigo Les voy a sacar una canción de los terribles en un acordeón de Fa, tomo de Do Mayor La canción está súper fácil que hasta un niño puede sacar la raza, ok Esta canción se llama Vuela Paloma, vuela que vuela, vuela paloma Voy a ver si se llama la canción Yo les voy a enseñar un poco ahí Cómo va la canción, ahí explicadita Espero que les guste, esta canción no va a durar mucho Este tutorial no va a estar muy largo Saluditos para todos los que se están suscribiendo Para los que le están dando like al video A los que me están apoyando y dando comentarios A todos ustedes les mando un saludo Y un fuerte abrazo de su amigo de siempre Ya saben, canciones bonitas, viejitas, de todo aquí hay Este es mi acordeón, nunca se lo había presentado Ni estoy de presumido tampoco Pero este es el más reciente Acordeón de la marca Gabaniele, tono compacto Dos tonos, Fa y Mi Sonido muy fuerte Este es el tono de La Desde Fa Fa, Mi Pero esta canción la vamos a echar en el tono de Do Mayor En un acordeón de Fa Vamos a empezar la letra Normalmente, luego se las explico Rapidito Saludos para los que se están suscribiendo Espero que me den su apoyo Raza, saluditos y vamos A darle Así que, ponte el acordeón y a darle fuerte, primo En escala de Do Mayor Y en un acordeón de Fa Mi Si Que por lo mal Ahí está la cancióncita, son cuatro veces Vamos a empezar por aquí En el acorde Si Vamos a empezar de esta manera, cuatro veces Una vez más Dos Dos Última vez Son cuatro veces Creo Ya dan cuatro veces Porque yo no Creo que yo nomás le di tres Pero son cuatro veces Ok Entonces una vez más Normalmente el escritor Se escucharía de esta manera Esto es lo que lleva a la canción Ustedes pueden ir allí Metiendo agonitos graves Vuela que vuela Mi paloma Mi plena Mi corazón No me hace la canción Pero Así Más o menos La van dando ahí ustedes Y para terminarse Hacen esto Terminación Yo que es un Video corto No llevo mucho Un video cortito Entonces La terminación Es esta Como el intro Bueno Bueno miras Espero que te haya gustado Este video cortito Es muy fácil Esta canción Que hasta un niño De siete meses La puede tocar Saluditos para ti compadre Salud Saluditos para ti Saluditos para ti Saluditos para ti